Eso compa Noel, vamos a escuchar corridos, corridos que nunca se fueron Vamos a bloquear recuerdos a los que vinieron a escuchar corridos, vamos a cambiarnos Por acá, Morteño, rápidamente, a lo que grabamos Por allá en 2010, mi compa Noel, aviéntese el comando del diablo Y desatrizámonos Esperalo El cartel con mis manos defiendo, así que entretengo mi voz de trabajo Con mi cuerpo y mi raza granada se lejo activadas, ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe, 24-7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad, así se obliga a los billetes Una lista me entrega a diario un día, todos aquellos que se han pasado Porque no quieren pagar, nos quieren brincar, o nos han traicionado Un comando del diablo me encargo, mi armamento es un poco extraño Y mis método de torturar, es algo que no puedo explicar Ya que estoy explicando mi cara, voy a revelarles algunos detalles Soy nacido ya por tu lugar, me conocí en el matar y acabar con los males Que lo encuentren Más dime que me hace el mismo diablo Con sonido a llevarme de frente Y si un día me quiere llevar A balazos abiertos y calientes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!